Imagínese, una mujer protagonizó un zafarrancho frente a las autoridades y testigos que pasaban por el lugar cuando intentó huir dejando su vehículo que conducía con todo y sus hijos menores de edad tras haber chocado contra seis vehículos estacionados. Pues, ¿qué traería esta mujer? El hecho se registró por allá en Matamoros, Tamaulipas, donde una conductora originaria de Reynosa e identificada como María Guadalupe de 31 años de edad regresaba con sus hijos de Playa Bagdad el pasado martes. Sin embargo, por la avenida Tamaulipas se estampó con seis autos que estaban estacionados. Tras el choque, María, en presunto estado de ebriedad, fue detenida por testigos del lugar quienes reportaron el hecho a tránsito. Posteriormente, María no lo tomó de la mejor manera, intentó huir a pie para no hacerse responsable. Sin embargo, se estaba olvidando de algo importante, de sus hijos, pues. Al llamado de los testigos arribaron a gente de tránsito quienes impidieron el escape de la mujer quien comenzó a insultarlos, a forcejear con ellos y amenazaba con demandarlos. Sin embargo, nada de esto le valió y fue detenida. María fue subida a una patrulla y quedó a disposición de las autoridades para que responda a los afectados, dueños de los vehículos dañados, sin pensar que estaba exponiendo también a sus pequeños hijos, quienes fueron testigos de todo lo que hizo esta mujer. Pues obviamente, el título de madre del año no se lo va a aventar esta mujer, no va a poder competir porque vaya, vaya que hizo muy, muy mal con todas estas acciones.